Bueno, voy a cruzar rápido, eh. Dale. No, miren lo que es esto, gente. No, 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 no. No viene nadie, ¿no? No veo nada. Pero no. No veo nada. Miren, boluda. Miren lo que es esto. Estamos en la ciudad de Famatina, post-ruta a la mexicana. Si no vieron el video anterior, la verdad que vayan a verlo porque fue una locura, una travesía total. Después de pasar 46 veces el río amarillo para un lado y 46 veces el río amarillo para el otro y piedra, ripio que esto que lo otro, la moto, ¿se imaginan cómo quedó? Ya venía castigada igual, pobrecita. Ya venía castigada. Ya venía castigada. Ya venía con lavadita de cara nada más, pero... Pero ahora miren cómo está. Esto está todo amarillo. Pobrecita. Así que bueno, la buena noticia es... Así que vamos a lavar. Ahora sí, con la bruja impecable, miren cómo quedó. Vamos a seguir viaje rumbo norte. Nos vamos para Londres. ¡Nos vemos! ¡Chau, Cari! Gracias por todo. Nos vamos de Famatina, abandonamos este lugar que la verdad que es extremísimo de las rutas, de los lugares más increíbles hasta ahora. El día está un poco golpeado por el viento sonda. Si tenemos sonda, de hecho, el Famatina casi ni se ve. O sea, está por allá, pero está tapado de polvo, de tierra. Seis mil metros y no se ve. Así que imagínense el polvo que corre por acá. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver cómo está toda la ruta. Primero vamos a cargar nafta. Acá no sé si se llega a ver el polvo, pero acá a la izquierda está el Famatina. O sea, no sé si se llega a vislumbrar un poco la silueta para que se den cuenta el polvo que hay. O sea, la tierra que hay volando del sonda es una locura. Por ahora tenemos viento a favor. Vamos a ver si nos acompaña el viento a favor toda la ruta, porque si no, porque está heavy, ¿eh? Bueno, estoy yendo más o menos a 30 kilómetros por hora para que me escuchen. Porque desde la Patagonia que no sentíamos vientos tan fuertes, ¿o no? Sí, 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 sí. Está con de todo el sonda. Sí, sí, sí. No, lo tenemos de costado. Lo tenemos de costado y de frente. Ah, está interesante. Es la primera vez que experimentamos el sonda. Yo no sé si se escucha, pero no sé si se escucha a nosotros. La botella. Sonido, sonido, eso es el sonido del sonda. Sí. Nada, estamos acá en el medio de la nada y estamos soplando. Sí. Paramos a tomar agua. No hace tanto calor, pero mismo con los cascos cerrados, con el viento que hay y la fuerza que sopla a tramos, como que te llega igual el polvillo. Y como una set. No hay nada, ¿eh? Muy desértico, muy desértico el panorama. Es la primera vez que estamos acá experimentando el sonda, pero... Sí. Lo tomé por sorpresa, la verdad. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos así porque seguramente no se escucha nada. O se escucha el viento. Y vamos a meter la verdad hasta donde llegamos. No, no, no. Se está volando todo acá. Miren a los costados cómo está. Mamá. No, no, realmente nunca... Creo que ni en la Patagonia sufrimos algún que otro viento fuerte, pero este está muy... ¿Qué? Se puso muy bravo. Se puso muy brava la cuestión. Miren, miren los árboles cómo se mueven. Para que se den una idea. Miren allá, los más altos. Están todos descontrolados. Y ahora tenemos que salir a la ruta de vuelta. Mamá. Qué picante que es este viento. Mirá, 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 mirá. Y como ven, no hay nadie en la calle. O sea, están todos resguardados en la casa. Nadie quiere saber nada con esto. Prefiero estar metido, cruzando ríos, tratando de llegar a la mexicana. Uf. Que el viento en asfalto. Sí, no, esto es más... esto es re peligroso. Vamos a hacer más o menos 30 kilómetros más. Hasta San Blas de los Sauces. Y me parece que nos vamos a quedar ahí porque esto está... Uy, miren cómo está esto, papá. Te la regalo, eh. No se ve nada. Miren lo que es esto. Una locura. A nosotros nos dijeron en el sur que es la onda así rápido. Pero yo voy a bajar la velocidad porque esto te tira para todos lados. Pero esto es el desierto, gente, eh. Prefiero ir despacio. No, mirá, mirá, mirá acá. Acá ya ves que te va a tirar el viento. No, y acá qué onda, acá no veo nada. No, no, qué onda acá. Uy, mirá lo que es esto. No veo nada, bolada. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, no veo nada. No, gente, esto es una locura. No, no veo nada, bolada. No veo nada. Pará. No, no, pará, pará, pará. No, porque no veo nada, bolada. No, mire lo que es esto, gente. No, 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 no. Ni pegar a la vuelta. Pará que no tengo... No sé si viene alguien de frente o alguien de atrás. Bueno, me bajo. Pará, 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 pará. A ver, bajate. Fíjate si viene alguien, no viene nadie, ¿no? No veo nada. Pero no. No, mire lo que es esto, una locura. Bueno, voy a cruzar rápido, ¿eh? Dale. Veníte y nos volvemos. Veníte y nos volvemos porque esto es una locura. Vamos a volar al anterior pueblo porque miren lo que es esto. No, volvá, no veo nada. Qué locura. No te escucho. No veo nada. Mira, boluda. Mira lo que es esto. Me está matando las manos, boluda. Bueno, traje. Me está matando las manos, boluda. Estamos tratando de volver al pueblo que pasamos hace unos kilómetros porque... Una locura esto, una locura total. Vamos a ver si llegamos y no sé. Porque no, no, seguro no se me escucha nada, pero... Qué locura. Nunca, nunca... Nunca viví algo así. Miren, 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 miren. Parece que conseguimos un hospedaje porque acampar, olvídense, acá se te vuela todo. No, aparte del peligro de que se te vuele algo, un árbol, una rama, un cable. Está muy, muy heavy. Mirá lo que es esto, cómo están los árboles todos. Pueden guardar atrás a la moto que hay una dolería, si no la pueden meter acá adentro. Ah, se puede meter adentro o la meto adentro. O se va a llenar de polvo, si no. Gente, se puso mucho peor ahora, eh. Miren esto. No se ve nada. Miren allá. Y acá estoy al reparo, eh. Bueno, estoy cubierto por los árboles, ¿víes? Allá en la ruta, no sé cómo debe estar, debe estar imposible. Imposible, no se ve el cielo, no se ve el cielo. Todo eso que en blanco es tierra, no son nubes, eh. No. Una locura total. Me voy adentro porque me estoy llenando de tierra el pedo. Madre. Zarpado. Nos tuvimos que volar porque vieron lo que era súper, súper, súper peligroso. Sí. O sea, no se veía nada. No, nada. Peligroso por donde se mire. O sea, no. Te puede volar algo, se te cruza algo en la ruta, no lo ves, no llegas a maniobrar. No te ves el que viene de frente, no te ves el que viene de atrás. Te pica toda la tierra. El viento te puede sacar de la ruta. Sí. A mí me picaban las manos, verá que era como una lija. Sí, y miren mi pañuelito. Peligroso. Peligroso. Y miren cómo traspasó de la fuerza del viento la tierrita. Miren mi protector. Todo así, bueno. Todo dentro de, todo lleno de tierra, de polvillo. Los cascos, las camperas. Miren cómo estamos. Como si hubiéramos, no sé, nos hubiéramos hecho revolucionarios en la tierra. No, sí. Si el otro día subiendo a la mexicana nos ensuciamos menos que ahora. No, no. Una locura. La verdad que nunca experimentamos lo que es el sonda. Y muy, muy peligroso. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. De hecho, bueno. Llegamos acá. Hicimos unos kilómetros, vieron. Y volvimos al pueblito. Estamos en Pituín. Y conseguimos estos peques porque tampoco, o sea, olvidate de armar la carpa. Se vuela todo. Y más allá de que se te vuela, como les decía, la carpa en sí. Son ráfagas muy fuertes. Hay árboles muy altos, muy antiguos. Se te puede volar una rama, un pedazo de cable, un pedazo de palo de luz. Cualquier cosa, no, yo no dormiría tranquila. Aparte, no es seguro. No, no parará. Bueno, entonces, estamos acá en esta casita. En el hospedaje acá de Gabriela que nos consiguió justo una vecina. Paramos, obviamente no tenemos señal, no nos cargamos el mapa. Vimos un cartel de hospedaje y justo, bueno, una vecina se comunicó con la chica. Justo andaba ahí cerca, así que nos pidió hasta acá. Aparte, es domingo a la tarde, no hay nadie. Nadie, con el viento menos todavía. No, pero bueno, estamos al reparo, que es lo más importante. Porque, ante todo, respeto. Respeto a la montaña, respeto al viento, respeto a la ruta. Nada. O sea, no tenemos apuro, no tenemos necesidad de seguir, no tenemos necesidad de arriesgar nada. Así que, bueno, por suerte conseguimos un reparo. Sí. Tranquila. Acá tenemos la brujita, la metimos acá dentro en una habitación. Miren. Miren toda la tierra que traemos. Y yo la lavé. Yo la lavé. La lavé nada. Hace cuánto. Hace un ratito. Había dejado nueva. A ver si se ve. Miren cómo está fuera el viento. Es una locura. Miren, miren los árboles cómo se vuelan. No. Y es, eh, y estamos en el pueblo. A reparo. Eh, en la ruta, no, no. Tremendo. No me acuerdo de, se me pone a pedirle gallina. No, no, no. De hecho, nosotros dijimos, bueno, hoy vamos a hacer asfalto, vamos tranqui, nos vamos, nos íbamos a ir a un camping que ya nos pasaron el dato. Sí. Igual no teníamos ni idea de qué iba a arrancar el sonda. No, ya se veía como cuando salimos allá de Palmatina, como vieron, se veía que había que había un montón de, pero bueno, de repente nos agarró cruzado. O sea, seguir era muy, muy peligroso porque como dice Anju, no te ven los de adelante, no te ven los de atrás y aparte el viento te tira para todos lados. O sea, tenés todas, todas las de perder las tenés. Sí, seguir no es una opción directamente. Por suerte nos agarró acá, más o menos, se puso muy heavy, o sea, ya estaba heavy, pero se puso muy heavy acá a 10 kilómetros. Sí, sí. Y pegamos medio la vuelta, vieron cómo crucé la ruta sin ver nada. Eso fue un cruce a ciega. Es que no se veía, no se veía a 50 metros. Sí, fue una locura. Así que, nada, tenemos la suerte de que estamos viajando sin tiempo y uno pega la vuelta y no pasa nada. Sí, igualmente, aún con tiempo, así pierdan una reserva, un vuelo, qué sé yo. Es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Sí, muy peligroso. Una experiencia nueva. Una nueva elección. Una nueva elección. Creo que lo sorteamos bien. Creo que tomamos la decisión correcta porque realmente está muy heavy. Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser la próxima aventura porque ahora ya, esto es una cosa loco. Todos los días pasa algo extraño o algo nuevo o lo metemos en alguna que no se le ocurre. No, pero la verdad que más allá de lo peligroso, como que nos tomamos muy de sorpresa. Nosotros somos súper precavidos. Bueno, Pablo es súper precavido manejando. Ustedes ya vieron, ya lo conocen por los demás videos. Nos vamos cuidando a los dos, pero cuando te agarra de repente es como que no te da tiempo a... Y bueno, y parará. Y bueno, y no tenés ni idea. Bueno, aparte que no somos de la zona, no desconocemos estos cambios de clima. No, todo una nueva experiencia y bueno, acá estamos. Acá estamos. Le vamos a mostrar también. 3.000 pesos para los dos. 1.500 por persona. La verdad tenemos cocinita. Tenemos bacha, tenemos cocinita, tenemos wifi. Heladera. Tenemos heladera. Hay un par de... En la habitación hay estufa, ventilador. Lo están remodelando igual, pero hermoso lugar, súper espacioso. Así que bueno, una aventura más. No era esperado. Estuvo heavy, estuvo interesante. Vamos a ver qué nos depara mañana. Sí. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Esto es como un sueño cumplido poder estar acá. Una revancha. Conritions. Además. Bien.